El acto de juzgar, solo Dios lo puede hacer, el tema conversación, aquí en tu programa Cadena de Vida, el próximo miércoles a las 7 de la noche, con Andrés Señor, director de Passaway, y también vía Skype tenemos al pastor desde Chile, Oscar Alfaro. Aprendamos a juzgar de forma constructiva, de forma positiva, no emitamos juicios de valor que no tienen un sentido final. Te invitamos la próxima semana a que nos sintonices para que aprendas un poco más de este programa y de este tema. Queremos invitarte este y todos los días miércoles a poder sintonizarlo a través de todas las plataformas digitales. Este miércoles tendremos un tema extraordinario acerca del juicio, el verdadero juicio de Dios, ese juicio de amor y de misericordia. Te invitamos este próximo miércoles, sintonizanos a través de todas las plataformas digitales.